Amigos televidentes, seguimos hablando del Hospital Universitario del Valle. Hoy nos encontramos con Jorge Rodríguez, una persona que trabaja en el hospital y nos puede contar bastante sobre él. Jorge, alianzas públicos privadas, parece ser que es el modelo que está siguiendo el Hospital Universitario del Valle. ¿En qué consiste? ¿Es bueno? ¿Es malo? Háblenos de ellas. Bueno, primero decirle a la comunidad que el Hospital Universitario del Valle se ha caracterizado por ser una entidad pública en donde se trabaja y se presta el servicio de educación. Las alianzas públicos privadas están reglamentadas por ley y es simplemente para nosotros los trabajadores quitarle la responsabilidad al gobierno nacional con un derecho constitucional que tenemos los colombianos. ¿Qué es una alianza público-privada? Simplemente es la inmersión de capital privado al interior de una entidad pública. ¿Qué pasa con las alianzas público-privadas? Simplemente las alianzas público-privadas como las está presentando hoy el doctor Jaime Rubiano, es simplemente perder, vender la soberanía de una institución pública para entregársela al sector privado. Hoy, estas son las cinco alianzas público-privadas que presentó en su plan de gobierno Jaime Rubiano. Cinco áreas de trabajo, o mejor, cinco servicios, los más rentables del hospital. Y Jaime Rubiano dice que con una ganancia de 1.700 millones de pesos mensuales, con eso va a sostenerse el Hospital Universitario del Valle. Voy a empezar a desglosarle unas. El servicio de hemodinamia, que es del que hablaba el compañero Héctor Fabio Osorio, el de la parte de imagen y tecnología. El servicio de hemodinamia tiene tres componentes. Uno es el de la UCI coronaria, o sea, los cuidados intensivos coronarios, la cirugía cardiovascular o cirugía de corazón y el de diagnóstico, que es el de angiografía. ¿Qué es angiografía? Es un procedimiento no invasivo. Se abre una arteria y por una arteria, a través de una guía, se recorre todo el sistema circulatorio de nuestros pacientes y llegan a mirar dónde la sangre no circula. Allí se establece, a través de catéteres, cómo se quita ese taponamiento de la vena para que nuestro paciente no muera por infarto. Hay otro cerebral. Ese hace lo invasivo, como lo dice la palabra, viene a la cabeza, mira en dónde hay esas posibilidades para que no haya riesgo de muerte cerebral de nuestros pacientes. ¿Aneurismas? Aneurismas. Lo que llamamos aneurisma, lo que llamamos infarto cerebral, lo que llamamos a esos pacienticos que vemos a nuestro día a día con medio cuerpo paralizado en la ciudad. Ahora, el componente no más de diagnóstico, o sea, venir a decirle al paciente, uy, usted tiene un problema coronario, tiene una vena obstaculizada o tiene un trombo en la calaveza, eso puede producir anualmente, mensualmente, perdón, alrededor de 1.500 millones de pesos mensuales. Si se trabaja con los dispositivos, con los insumos, con los aparatos que ya tenemos en el hospital, porque lo dijo Héctor Fabio, el hospital compró un angiógrafo de última tecnología que costó 2.000 millones de pesos y al hospital no le sirvió ese equipo, prefirió de la manera más facilista entregársela al sector privado para que el sector privado sufructe los valores de ese equipo. Ahora nos vamos a lo digestivo, que es otra de las alianzas público-privadas, la cirugía bariátrica. El POS ya reglamenta que a las personas demasiado obesas, que eso genera morbovilidad, muerte, por decirlo de otra, a esas personas demasiado obesas, vía laparoscopias se les reduce el estómago, lo que le llaman el balón gástrico. Esas personas que eran demasiado gordas, que hoy estaban a punto de fallecer por su condición, hoy, reglamentado por el Ministerio de Salud, esas personas tienen que ser involucradas en programas de tratamiento, el hospital lo hace. Nosotros tenemos los equipos, nosotros tenemos el personal, y prefirieron entregárselo a una firma, o al año se sea quien es el que hace hoy esos procedimientos. Pasamos a farmacia. Farmacia, farmacia es uno de los ejes centrales transversales de nuestro hospital. Por la farmacia, pasan todos los servicios de nuestro hospital, ahí se suministran todos los medicamentos y el material médico-quirúrgico que necesitan nuestros pacientes. Pues Jaime Rubiano, a sabiendas de que nosotros teníamos 200 posibles proveedores, hoy decidió entregárselo a una empresa llamada Valle Pharma, que es la carga, hoy hay monopolio al interior del hospital. Hoy una sola persona es la responsable de suministrar todos los insumos médico-quirúrgicos y farmacéuticos que tiene el hospital. La resonancia magnética, allí es donde nosotros los trabajadores bilamos y tenemos que ser responsables con lo que decimos. No lo tiene el hospital. Bienvenido a aquel que quiera aportar con recursos un servicio que no tenemos, esa es bienvenida. Y hoy está en proceso el SOAD. El SOAD, nosotros sabemos, y quienes manejan el sistema de salud, saben que el SOAD, el accidente de tránsito y el evento catastrófico, son cuentas de cobro a menos de 60 días. Yo me accidento y en 60 días cualquier institución en salud ya tiene la plata del servicio de atención de mi bien SOAD. Pues Jaime Rubiano decidió entregárselo a una firma llamada Sanos y hace más de 8 meses, quiere decirle, que se entregó el servicio, el hospital no ha recibido un peso de esa situación. Entonces, hemos demostrado, ayer en la visita que ustedes hicieron, pudieron constatar que las anteriores alianzas público-privadas que asistían en el hospital, como lo era cardiología cerrada, ustedes pudieron verificar que cerraron el servicio porque hoy el hospital le ha deuda más de 900 millones de pesos a cardiología del grupo AIREP. Sí, una pregunta. ¿Cuando el hospital no le cancela al privado, inmediatamente cancelan el servicio? Exacto, ustedes lo verificaron ayer en la visita. Cardiología, a través del grupo AIREP, se le debe, como le decía, más de 900 millones de pesos, decidió de manera colectiva suspender el servicio y hoy nuestros pacientes que necesitan procedimientos de diagnóstico cardiológico no se le están haciendo. Lo mismo pasa con la unidad de diálisis. La unidad de diálisis a través de la firma RTS, que está detrás de esa firma, está Buster, una multinacional. Hoy le estamos debiendo más de 3.500 millones de pesos y cuando esas montos de cifras de endeudamiento se superan, empieza Buster y RTS a coaccionar la atención de nuestros pacientes. Pero, ¿quiere decir que hoy en día antes nosotros le debemos a los privados? Exacto. Hoy nosotros somos inquilinos de nuestra propia casa, de gente particular que hay al interior del HV. ¿Entonces le están aumentando la deuda al hospital universitario del Valle? Vivimos retrógradamente, administrativamente, para salir endeudándonos más, para hacer más inviable el hospital. Y eso es lo que nosotros reprobamos como trabajadores. ¿Qué se debe hacer? ¿Qué se debe hacer? Decirle al Gobierno Nacional, señor Ministro de Salud, comprometase con el derecho constitucional que tenemos los colombianos. El Ministerio tiene cantidad de plata. Les quiero decir, a octubre del año pasado, había 52 mil millones de pesos de esas EPS que están a punto de intervenirse, que están a punto de perderse. La CaliSalud. Hoy CaliSalud le está debiendo al hospital más de 19 mil millones de pesos. Le quiero decir que el hospital tenía más de 65 mil millones de pesos de esas EPS del régimen subsidiado por servicios prestados a favor del hospital. La Gobernación le está debiendo más de 120 mil millones de pesos en excedentes de facturación. El contrato, nosotros sabemos que por prestación de servicios, que por la universalización, se van reduciendo los valores del contrato anualmente, pero que no sean tan míseros con el hospital universitario del Valle. Fuera de que le reducen el valor del contrato, no le pagan. Hoy el gobernador es muy responsable y lo que siempre hemos denunciado a través de medios de comunicación. El alcalde no puede salir a decir que el HV no es responsabilidad de la alcaldía. cuando más del 70% de pacientes que llegan a nuestros hospitales de la ciudad de Cali. ¿Pueden haber despidos en el hospital de trabajadores? Eso se va a ver reflejado. ¿Por qué? Porque el privado llega con su planta de personal. A los empleados de planta los relegan a otras áreas de trabajo. Vamos a terminar los trabajadores de planta en un rincón, los contratistas que hoy están a través de asociación gremial de una manera irregular, porque el omisional debe ser contratado directamente por el hospital, pero pues eso lo permite la ley, lo permite nuestros senadores y nuestros ministros. Va a llegar un momento en que lo más débil van a ser las asociaciones gremiales y van a empezar a despedir asociaciones gremiales para posteriormente pagar con empleados de planta. Finalmente, Jorge, ¿no hubo estudios para hacer la alianza público-privado en el hospital? Se enfocaron en un trabajo que si no eran las alianzas no salvaba nada del hospital. Yo considero que si el señor director del hospital coge al gobernador, coge al alcalde, nos vamos a Bogotá como ya lo hicimos como sindicato y le dijimos al ministerio, delante del ministerio, responsabilice a los vallecaucanos, páguen lo que los debe. Hoy estamos esperando un anuncio de llegada de plata al ministerio, pero estamos viendo que no hay gestión. Es que cuando a uno lo apadrina políticamente a alguien, yo no le puedo hacer bulla. Y eso es lo que está pasando aquí en el hospital. Como el gobernador le hizo el favor al señor Rubiano de posesionarlo, hoy no puede salir a los medios de comunicación a reclamarle. Hoy es increíble que el director de este hospital diga que el alcalde le regaló plata. Eso no tiene presentación. Amigas y amigos, muchas gracias por estar en Colombia se levanta. Hasta una próxima oportunidad. Colombia se levanta, la televisión de la gente que trabaja por nuestro país. Colombia se levanta, la televisión de la gente.